El hombre identificado como Cristian Navarro se encontraba en ese establecimiento público ubicado en el barrio Buenavisa, en la comuna 4 de la ciudad, al parecer departiendo con su propio victimario. Unos dicen que ellos como iban en un carro de uno de ellos, de los amigos, entonces ese carro no lo podían parquear, estaba el parqueador de las motos, sino eran los carros. El de Chacho llegó y puso el carro ahí y el señor que cuida los carros le pegó duro al carro, entonces el señor se enfureció, entonces él llamó a un hijo de él y me dijeron que me metiera el bolillo, yo dije por no sé dónde llegó el hijo, dicen que es el hijo del señor, no sé, cuando me fue que mi hijo estaba quieto y vosotros dos estaban bailando, los otros tres amigos de él estaban bailando y mi hijo ahí quieto. Y mi hijo empezó a decir, entonces llegó el muchacho y dijo que quién es el p***o, que dijo a mi papá que se metiera ese bolillo por no sé dónde, y mi hijo de bobo, no sé, dijo que él fue, que fui yo, que fui yo, y de una vez que sacó el arma, le disparó a mi pelado. Los familiares del hombre que fue remitido a la clínica Magdalena con varios impactos con arma de fuego nos explican lo que sucedió. Nosotros no supimos, no vimos nada, nos llamaron por teléfono, nos dijeron que mi hijo lo habían avaliado, que no sé qué. Terrible para mí. ¿Usted estabas en Bucaramanga? Yo estaba en Bucaramanga con mi hija y llegamos a las 5 de la mañana, viajamos a las 3 de la mañana y a las 5 y media ya estábamos acá. Pero aquí como no dejan entrar a nadie, ni ver nada, ni nada, no dejan ver. La víctima, según sus familiares, tiene dos hijos menores de edad. La víctima, ¿qué es lo que se encuentra? La víctima, ¿qué es lo que se encuentra?